Hola a todos, a petición les he traído esta deliciosa receta nuevamente de pollo guisado muy sabroso con verdura. Con el mero toque salvadoreño. Vamos a comenzar a hacer esta delicia de pollo guisado. Este pollo ya está bien lavado de 5 libras y media. También tiene sus menudencias como ustedes pueden ver ahí. Y para la salsa voy a estar ocupando lo que tengo aquí que son 7 tomates grandes, rojos, media cebolla mediana y la mitad es el chile pimiento o chile verde. También voy a estarle poniendo 5 dientes de ajo a la salsa. Y las verduras que van a llevar serán 3 papas que ya tengo peladas con una zanahoria y también una calabaza o zucchini. Si usted tiene pipianes, pipiancitos van a ser. Lo voy a partir en piezas. Eso va a depender de las piezas que usted quiera sacarle al pollo. Podemos sacar 4 que quedarán grandes o podemos sacar 8 piezas. Pero este pollo realmente es un pollo grande que da para más piezas. Así que yo voy a ir cortando. Voy a cortar 4 piezas. Y cuando ya las tenga cortadas voy a sacarlas así. Voy a sacar 8 piezas del pollo porque está grande el pollo. Miren, lo voy a ir colocando aquí. Y seguiré cortando lo demás. Ya el pollo ya está cortado. De la pechuga quiero decirles que saqué 3 piezas porque está bien grande el pollo. Pero con este pollito se van a dar gusto. Podrán hasta hacer sus pancitos con pollo si ustedes lo desean. Porque vamos a prepararle una salsa bien deliciosa. Así que yo voy a comenzar a ponerle las especias. Pero eso en realidad va a ser al gusto de ustedes. Yo voy a estar utilizando esta Old Bake. Que me encanta usarla en mariscos, también en pollos, en carne. Está bien deliciosa esta especia. Este también me encanta porque trae de todos los ingredientes. Este sazón trae hasta ajo. También le voy a poner un poco de mostaza. Un poco de salsa inglesa. O salsa negra como estamos nosotros acostumbrados a decirle. Esto como les digo es al gusto. Ya que le puse las especias con mis manos ya bien lavaditas. Voy a frotar el pollo para que agarre toda la especia que le he puesto. Y lo voy a dejar un ratito en el refrigerador. Lo voy a dejar unos 20 minutos en el refrigerador. Pero esto es cuestión de gusto. Si a ustedes les interesa hacerlo ya, están con precisión. Pueden hacerlo también ya. Pero déjenme decirles que dejándolo un ratito en reposo, el pollito va a agarrar un mejor sabor. Se va a conservar los sabores en la carne del pollo. Ahora en lo que el pollo está ahí en el refrigerador, voy a partir estas verduritas, los tomates para hacer la salsa. Ya tengo una cacerola aquí caliente. Le puse una cucharada de aceite, del aceite de la marca que ustedes tengan. Y voy a agregar aquí el chile verde, cebolla y también voy a poner los ajos así como están enteros. Voy a sofreír por un minuto. Nada más que saquen ese sabor delicioso, que no se nos vayan a quemar. Lo tengo con fuego medio. Ahora voy a colocar el tomate. Lo voy a subir a fuego alto. Porque lo voy a cocinar nada más por unos 5 minutos. Lo voy a dejar así sin tapar, nada más que el tomate sea blando. Créanle que esto agarra un sabor tan pero tan delicioso como ustedes no se imaginan al hacer este tipo de salsita. Y le voy a agregar nada más un poquito de sal. Y voy a estar aquí pendiente 5 minutos nada más para que se cocine con fuego alto. Bueno, ya pasaron los 5 minutos y ya se ha quedado nuestro tomate ya cocinado. Listo para la licuadora. Voy a apagarle el fuego. Tengo aquí esta olla amplia. Puse una cucharada y media de aceite vegetal. Voy a comenzar a cortar las piezas. Lo tengo con fuego medio bajo. Voy a ponerle todo esto. Y quiero decirles que este pollo no lo vamos a sellar, a dorar. Este pollo es sudado nada más. Entonces, ahorita vamos a dejarlo así cocinando. Y le voy a agregar unas hojitas de laurel. Tres hojas partidas de laurel le voy a poner. Y lo voy a dejar cocinando para que sude ese pollo todos sus jugos. Le voy a poner esta tapadera que aunque no es de esta olla, pero me va a servir muy bien para que no se escape el vapor. Y este pollo pueda quedar bien cocinadito. Lo voy a dejar a fuego medio. El pollo va a sacar sus juguitos y con ese mismo se va a ir cocinando. Así que vamos a dejarlo ahí 15 minutos para venirlo a mover. Han pasado ya 15 minutos y así es como está el pollo. Lo tengo a fuego medio bajo, como les dije. Y lo que voy a hacer ya es voltearlo. Para que se cocine bien, porque las piezas están bien gruesas, bien carnositas, porque es un pollo, como les dije, grande. Voy a taparlo nuevamente por otros 10 minutos. Que serán en total 25 los minutos de cocimiento. 10 minutos más. En lo que le falta al pollo todavía, cocimiento, voy a licuar la salsa. Voy a agregarle una taza de agua. Esto es para tener la salsa lista. También voy a picarla, a partir la verdura. Les dije que le iba a dar 10 minutos. Le di 15. Y ahorita ya quedó súper bien. Es hora de agregarle la salsa. Así quedó mi salsa, miren. Si ustedes la quieren más roja, pueden agregarle achiote. Voy a mover. Ya que está mi pollo, a mí me gusta siempre sacarle como esta grasa. Esto que ustedes ven, ya que está listo y ya terminó de hervir y le ha apagado el fuego. Yo hago siempre eso. Le quito esa grasita que ha soltado el pollo. Y el poquito de aceite que le puse al inicio para cocinarlo. Yo le voy a agregar un poquito de consomé. Una cucharada de consomé. De pollo. Puede ser pollo de este o con tomate. No importa de cual sea. También le voy a agregar ya de una vez las verduras. Voy a subirle el fuego ya un poquito más alto. Aquí es donde lo voy a probar de sal. Lo voy a probar su sazón como está. Y le voy a dar otros minutitos, como unos 10. No más que se cocine la verdura. Y quede listo. También esto es opcional. Tengo este cilantro porque a mí me encanta el cilantro. Pero también le da un delicioso sabor a este guiso. Pollo guisado salvadoreño. Y vamos a taparlo nuevamente. 10 minutos. Cuando comience a hervir. Yo le voy a medir el tiempo. Que serán 10 minutos para que esté listo mi pollito. Ya está el pollo. Miren mis amores. Ha quedado pero delicioso esta cacerolada de pollo. Miren rico el cilantro. Le ha soltado un sabor bien delicioso. Así que le di por todo el cocimiento del pollo. Ha sido 45 minutos y ha quedado perfecto. Así que les invito a que ustedes también puedan hacerlo. Y disfrutar. Pollito guisado salvadoreño. Muy delicioso. Aquí se los dejo. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye solecitos.